El senador Horacio José Serpa se ha apartado de la reelección del expresidente César Gaviria Trujillo como presidente del Partido Liberal Colombiano. Amigas y amigos liberales, he tomado la decisión de no apoyar la jefatura única de César Gaviria Trujillo. Necesitamos una dirección que esté a la altura de las demandas y necesidades que los liberales colombianos nos han reclamado. Requerimos una jefatura que convoque, que piense en grande, que sea tolerante, que reconozca la diferencia y respete siempre, siempre la opinión de los demás. El liberalismo es muchísimo más que un partido, es un sentimiento indeclinable de millones de compatriotas que anhelan que sus angustias y aspiraciones sean interpretadas por quienes hacemos la tarea pública. Serpa considera que Gaviria cierra el paso a millones de liberales que reclaman la renovación de las directivas de esa colectividad. El liberalismo es muchísimo más que la casa esquinera de la calle 36 con avenida Caracas o que un apartamento en Chapinero. Yo no puedo quedarme mirando cómo se destruyen los sueños de millones de liberales impotentes sin hacer absolutamente nada. Mi obligación como joven, como liberal, como socialdemócrata, no puede ser otra que la de seguir luchando para que estas cosas cambien. Y es lo que haré con profunda determinación. Un gran abrazo liberal para todos. Vale decir que el padre del joven senador Serpa, antes de marginarse de la actividad política, también expresó sus diferencias con Gaviria Trujillo sobre el manejo de su partido.